me enseñó un poco vamos entonces aquí tengo bien el comando cal lo que me da el calendario pero los comandos muchas veces tienen opciones las opciones van separadas con un espacio muchas veces acompañadas de un guion ven en este caso cal tiene me da el calendario pero si yo le paso el el año que deseo este vez tiene una opción dale cal 20-24 y miren aquí mi calendario si yo quiero limpiar pantalla puedo hacer una combinación de teclas control L ven control L limpia la pantalla si yo quiero saber donde me encuentro es igual que en Windows cuando tu entras a Windows hace login en tu empresa tu caes en un directorio o sea tu caes en el escritorio después del escritorio tu coges tu mouse te va al administrador de archivo ese que está ahí y tu empiezas a ir para donde tu vas y a buscar los archivos donde están te va a mi documento te va a descarga y así sucesivamente aquí en Unix cuando tu haces login tu caes en un home aquí mirenlo aquí tú caes en un home y para tu saber donde está se usa PWD dale PWD mirenlo ahí home estudiante siempre que se crea un usuario por defecto dentro de home está ese usuario entonces cuando tu haces login esa carpeta es tuya dale un LS LS mira no hay nada porque solamente estoy conectado remoto esta máquina está recién utilizada y y no tengo ningún archivo está vacía está vacía entonces en Windows es lo mismo cuando tu creas un director le da doble click no hay nada dentro nada no hay nada o sea que significa PWD print web directly es para saber la ruta no 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 traducimos entiendes porque no vamos a traducir mkdir tampoco no vamos a traducir cd ¿me entiendes? son muchos comandos que que en sí no a veces no son abreviación de lo que hacen ¿me entiendes? ajá tú hay comandos como iconfi no tiene una abreviación hay comandos como ip no tiene una abreviación hay comandos como como hostname no tiene una abreviación hostname ctl porque hace múltiples funciones por eso tenemos que ir utilizándolo y y memorizándolo hacernos de cuenta que eso es un idioma nuevo sí entonces PWD es lo que me da la ruta donde yo me encuentro entonces si yo estoy en un lugar y está vacío el directorio igual que en Windows ¿cómo tú creas un directorio en Windows? clic derecho carpeta o directorio en Linux aquí se utiliza el comando mkdir ame la línea 56 tú también Rodolfo de aquel lado no yo solo estoy mirando porque como no tengo doble pantalla tú ves pero no la puedes poner en un ladito más pequeño me estoy concentrando y subí el terminal me estoy concentrando en lo que tú estás haciendo ok no no ya PWD después que uno crea un archivo o copia siempre vuelve y usa LS para tú confirmar que está ahí ¿entiendes? dale LS míralo ahí que ahora tengo un archivo el shell es sencillo a mayúscula y minúscula ¿cómo te ha creado ese directorio? con la P mayúscula quiere decir que tú no puedes intentar entrar en él con la P minúscula ¿comprende? en Windows ¿cómo tú entras a un directorio usando el mouse doble click aquí doble click allí ¿verdad? profe una pregunta pero o sea en Linux cuando ya yo tenga el sistema operativo en mi computadora que yo no te lo recomiendo hasta que tú aprendas ¿me entiendes? ok porque es que cuando tú llegas a una empresa tú no vas a utilizarlo normalmente como sistema operativo base ¿por qué? porque hay un conjunto de herramientas que ellos utilizan ¿me entiendes? su Office el Outlook que hay muchas cosas a excepción que se usa un programador y la empresa te dé ciertas facilidades y tú sepas configurarlo ahora cuando tú aprendas si tú puedes tomar una PC de esa Intel instalar un Linux y utilizarla como tu PC personal pero tú aprendiendo instalarlo vas a limitarte a muchas cosas del día a día ¿qué es el día a día? ves una película descarga un archivo lees un PDF que navegar que esto ¿me entiendes? es el día a día entonces si tú no lo manejas todo saber instalar esos plugins saber instalar el Zoom saber instalar un reproductor saber entonces vas a estar utilizándolo a nada entonces ahora después que tú aprendas ya tú lo utilices y tú mismo te la vas a bandear porque cuando tú llegas a una empresa a trabajar tú te vas a sentar a un escritorio te van a poner un Windows tú vas a instalar una herramienta así como Mobax o Putty o Keti y tú te vas a conectar remotamente a los servidores porque los servidores nunca están frente a ti ellos pueden estar en Mock en Samaná en Canadá y tú te conectas remotamente como lo hicimos ¿comprende? sí entonces aquí tengo este directorio ¿verdad? que se llama películas con la P mayúscula entonces para yo entrar en ese directorio se utiliza el comando CD míralo aquí la línea 62 dale pero ¿te quiere ver el error? la pongo minúscula no, no, no ponla así míralo ahí ahí yo estoy dentro de películas dale PWD ahora me va a decir John estudiante películas ¿lo ves? ahora me va a decir súbeme el material más, más, más más, más más, más ahí ya entonces en Windows si yo quiero crear un archivo vacío yo hago clic derecho nuevo archivo y me abre el Notepad y si yo lo grabo con un nombre él me lo graba vacío ¿comprende? aquí aquí tú utiliza el comando Touch él tiene múltiples funciones ¿ve? pero una de ellas es crear un archivo vacío dale touch espacionota.txt eso es para crear un archivo vacío notas bueno dale un ls ahora mira el archivo de texto es blanco el director es azul ¿verdad? es porque el chat le da a los tipos de archivos diferentes colores ¿ok? entonces como yo sé que ese archivo está vacío en Windows yo le doy doble clic y el Notepad me lo abre en este caso Linux tiene un comando que se llama cat que imprime en pantalla el contenido de un archivo si está vacío no te va a imprimir nada dale un cat al archivo cat espacio así enter ve no dijo nada porque está vacío cuando tú veas un archivo y tú no sabes qué tipo es porque hay diferentes tipos de archivos hay directorio archivo socket pipel tubería link simbólico esos son tipos de archivos uno utiliza el comando file dale un file anotas ¿qué dijo? anti que está vacío fue lo que él te dijo entonces hay algo que se llama metacaracteres son estos símbolos que uno que solo míralo aquí mayor 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 menor asterisco tubería comilla simple comilla doble eso 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 normalmente en el shell cada uno tiene un porqué en este caso el comando echo se utiliza para imprimir en pantalla el contenido que tú le pases en este caso aquí tú estás imprimiendo en pantalla ahora ¿qué hace un mayor? este símbolo que tú ves aquí este símbolo lo que hace es si el archivo existe lo sobrecribe si no existe él lo crea por eso hay que tener cuidado con ese archivo ¿comprende? ahora si es el mayor mayor si existe él al final de la línea le agrega lo que tú le indiques ¿verdad? si no existe él lo crea ¿ves? entonces este mayor uno utiliza el mayor cuando tú quieres que siempre el archivo se sobreescriba porque a veces tú no quieres estar guardando nada tú quieres bueno pasa algo agrégamelo pasa algo agrégamelo pero me lo elimínamelo pero elimínamelo otras veces tú quieres enviar al final de la línea de un archivo si es un solo mayor sobreescribe el archivo lo sobreescribe si es un solo mayor o sea si el archivo tiene 100 líneas creadas y yo escribo eco estas serán mis notas mayor él borra el archivo y lo vuelve a crear ay huepa sin importar lo que contengo no porque es lo que crea este archivo y esto es lo que tú le estás dando ama esta línea hasta aquí ya te entendí ama esa línea hasta ahí desde donde hasta eco estas serán mis notas eso si y enter mira lo hay él imprimió en pantalla el texto lo ve aquí eso fue lo que imprimió pero si yo quisiera sobre agregarlo a este archivo y que lo sobreescriba dale hacia arriba en el teclado al cursor del teclado ahí y dale espacio mayor notas punto te quita yo lo voy a copiar por favor yo no sé en qué idioma esa es otra ventaja de aprender lino que si ustedes no saben usar los metacaractere el lino está obligado a saber dónde están en el teclado entonces muchas personas se van a programar y no saben dónde están esos metacaractere y en programación obligado a utilizarlo comprende si tuviera el teclado clic derecho clic derecho no control B para pegar clic derecho aquí 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 si ya lo copiaste aquí aquí en el chile clic derecho creo que no lo he copiado todavía eso sombréalo y dale control C y ya sombréalo y dale control C ya ahora ven aquí y dale clic derecho clic derecho sí míralo ahí dale paste y ok ya espacio notas punto te quité ah lo que pasa es que un solo sino de mayor se usa la primera vez que se crea un archivo solamente no 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 tú lo puedes utilizar mil veces porque es lo que va a hacer borrar el archivo y volverlo a crear bueno sí depende de la necesidad entonces ahí le doy enter entonces ahora dale un file al archivo otra vez file espacio nota ya el nota en ti mira ¿quién te dijo que es? un ascc text un archivo de texto fue lo que te dijo ve entonces entonces si yo quiero agregar esa línea una línea ves que el archivo lo que tienes es esta esta es esta serán mis notas ¿verdad? pero si yo quiero agregar a ese archivo otra línea yo utilizo el mayor mayor para que no me sobreescribe el archivo ¿ok? ajá abrame en la línea 86 profes ok sí 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 ahora mayor mayor el teclado tú y yo está en español cambia eso a inglés que eso no se usa en español dele aquí a Windows déjalo aquí la parte de abajo no tengo el idioma agregado todavía tendría que descargarlo para la próxima clase está bien está bien pues eso está en alternal de la izquierda uno ah no esa es la tubería eso está por encima por allá arriba por donde está el cero eso ahí entonces ahí le doy enter ya ahora limpia pantalla control L control L ahora dale un un cat al archivo cat espacio y enter ver ahí tengo dos líneas lo ves tengo dos líneas bien entonces el comando cp se utiliza para copiar si yo te digo a ti oye hámelo un baco a ese archivo eso es un cp entonces hámelo a la línea 95 ahí estoy haciendo un baco del archivo nota llamada notas.copia donde es col copia luego hago un ls de una vez siempre que uno hace copy rm mb uno hace un ls mira que ahora tengo dos archivos lo ves bien si 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 yo quiero cambiarle el nombre a un archivo recuerden que estoy haciéndole como la similitud todo eso se hace en windows con clic derecho lo ven clic derecho aquí clic derecho allí entonces si yo quiero cambiarle el nombre al archivo que se llama notas y ponerle el nombre calificaciones.pdf véralo aquí con mb mb mueve o renombra pero si tú estás en el mismo lugar es renombrar si es para ponerlo en otro lugar él está moviendo ame la línea 98 hey hey por qué nota por qué nota él no se llama así como se llama el archivo es que le di al tabulador y eso por eso pero es que hay dos archivos que empiezan con nota y él te lo dijo por eso él no te completó porque él dijo cuál de los dos es entonces tú tienes que agregarle el siguiente carácter o palabras que tenga el archivo ahora dale tabulador y tú vas a ver que sí te completa ve es muy chévere el pdf bueno enter dale un ls ahora míralo ahí tengo dos ahora ya nota desapareció tengo calificaciones lo ves dale un cat a calificaciones míralo ahí tiene el contenido porque yo lo que hice fue cambiarle cambiarle cambiarlo de nombre ves fue lo que hice renombrarlo bien ahora súbeme el material hasta la línea 107 mira mira aquí el este o dos puntos representan cada lugar donde tú estás dale pwd para que lo entiendan yo estoy dentro de película película está dentro de estudiante estudiante está dentro de home comprenden eso es cuando tú estás en mi documento y tú crees un directorio que se llama empresa y luego entres en empresa y ahí tú pones metal don cde crea una carpeta ¿me entiendes? entonces uno está dentro de otro bien entonces el cd punto punto cd espacio punto punto te movería a estudiante ¿comprende? a estudiantes dale cd espacio punto punto y tú vas a ver que aquí se va esto míralo ahí esa viguliña significa que tú estás en el home eso que ve ahí ¿bien? cuando tú vas a eso ya tú sabes que tú estás en tu home entonces dale un ls ves tú saliste de película si tú quieres volver a película puedes hacerlo de esta forma cd espacio guión cd espacio guión cd no no ¿qué pasa? siempre que vas a entrar o a salir a un directorio se usa cd espacio guión 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 es lo de restar eso es enter entonces ahí yo volví al último lugar donde yo estaba eso es lo que hace el guión cd guión me devuelve al último lugar donde yo estaba ¿comprende? eso es lo que hizo entonces si dale un ls le tengo dos archivos si yo quiero mover este archivo a mi home ¿verdad? a mi home yo hago mb nota ¿verdad? punto punto enter dale un ls ahora ¿ves que no está aquí el archivo? se fue dale cd enter para que vuelva a tu home dale un ls míralo aquí el archivo ¿lo ves? ¿lo ves? tú lo moviste para atrás ahora si ese archivo tú lo quieres entrar otra vez en película tú haces mb el archivo espacio el directorio donde tú lo quieres mover películas enter dale un ls ¿ves? no está ahí entra película ahora con un cd ¿cierto? todo es con cd para entrar y salir no, no guión no películas ahí ls míralo ahí otra vez limpio pantalla bájame hasta la línea 134 el comando cp como lo vimos ahorita pero aquí esto se llama rutas solutas tú ves estoy copiando un archivo llamado passwd a mi directorio de películas pero con otro nombre ¿comprende? con otro nombre o sea el archivo original se llama passwd pero yo lo estoy copiando a mi joven estudiante película con el nombre usuario .txt utilizando rutas soluta bien dale dale cp tengo que poner el guión si porque es la ruta mira 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 porque para 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 dame control para que tú entiendas por qué tienes que poner eso dame control para que tú entiendas que es igual que en windows mira yo abro esto aquí en tu windows déjame cerrar yo abro este a mi entregador de archivo aquí mira aquí ¿verdad? si tú le das un click aquí aquí un ejemplo si yo entro a documentos ¿me entiendes? y hago un click aquí aquí yo estoy en documentos ¿me entiendes? si tú quieres entrar a este tú le tienes que hacer click eso es como hacer CD si tú te vas aquí al C tú puedes ir ahí otra vez tú puedes ir ahí míralo ahí tú ves dónde que tú estás tú no estás en mi documento realmente tú estás documento está dentro de USER USER documento ¿me entiendes? ¿esto es uno de tus teléfonos? Delvin ¿me entiendes? si yo lo entiendo perfectamente por eso cuando tú estás aquí tú estás así mismo lo que pasa es que aquí tú estás usando el mouse pero el mouse pero mira que tú estás en el C en USER en USER en el BGI eso es la ruta igualmente estamos aquí entonces este C es lo mismo dijo que aquí no se utiliza porque aquí todo está en la barra ¿tú me entiendes? esos son directorios del sistema operativo este C con son del sistema operativo ok dale vuelve aquí ya tabulador siempre tabulador para que te complete entonces PASS tabulador espacio ahora ¿dónde lo voy a...? no, no eso no lleva barra porque es un archivo lo que llevan barra son directorios cuando tú no le veas barra es porque es un archivo ¿comprende? es porque es un archivo dale espacio ¿le di ahí? no, no hay espacio ahí dale un clic espacio ahí es un espacio entonces ahora escribe esta ruta usando tabulador lo último que va a escribir es usuario ajá es tabulador P mayúscula tabulador y ahí escribe usuario punto TQT porque eso no existe tú estás copiando el archivo PASSWD con eso dale Enter dale un LS ahora y mira que tú tienes un nuevo archivo aquí entonces si tú no sabes qué tiene ese archivo adentro si fuera Windows tú coges el mouse y le das doble clic y te lo va a abrir el no PASS ¿verdad? pero en este caso para tú ver el contenido de un archivo utiliza CAD ahorita lo usamos pero si tú quieres que te lo enumere ahí vienen las opciones dale Enter tú eso eso es lo que tiene ese archivo eso es lo que tiene ese archivo pero si yo los quiero la línea numerada lo hago así dale ahí y eso y eso eso no es lo que está ahí profe discúlpeme pero cuando veo que hago algo mal lo corrijo pero no soy perfecto no, no pero que no puedo dejarte lo termine de hacer mal por eso cuando lo estoy viendo incorrecto te tengo que parar entonces míralo aquí del 1 al 25 me dice que ese archivo tiene 25 líneas porque yo al darle doble clic perdón al darle CAD menos N yo le dije enumérame la línea de ese archivo y mirala ahí enumerada entonces clear bien entonces ¿qué hace esta línea? lo mismo que la otra porque NL se utiliza para number line para enumerar líneas e imprimir en pantalla pero ¿por qué yo la pongo ahí? para que vayan conociendo el teclado ¿me entienden? porque si no si no eres programador nunca vas a conocer la tubería el aterisco la comilla doble la simple mayor ahora si aprende Linux ya hay que utilizar eso por eso yo le digo a todo el mundo antes de tú hacer cualquier estudio aprenda Linux porque es que te va a ayudar a desarrollar mucha lógica ¿ves? entonces vamos a hacer esa línea CAD usuario tubería ese símbolo paradito se llama tubería ahora tubería creo que está alterna al derecha 1 si está en español el teclado alterna al derecha 1 si ahí y dale NL y mira que el resultado es el mismo pam míralo ahí lo mismo entonces tú dirás ¿por qué tanta forma diferente es así? tú vas a encontrar cuando en muchos proyectos que un tipo hizo algo así y él sabía lindo cada quien lo hace como quiera como que tú digas voy para Samaná tú tienes 200 formas de IT ¿me entiendes? tú tienes 200 rutas ayer te había en Samaná bien limpio pantalla entonces dale NL espacio del archivo NL espacio no usuario mira que hace lo mismo también hace lo mismo entonces estos comandos son los comandos básicos y no se le puede olvidar no se le puede olvidar eso y no digan vamos a ver los mismos comandos es que usted tiene que aprendérselo aprendérselo porque es el día a día CD RM LS CP MB chat eso es lo que se usa diario a cada rato ¿me entienden? limpio pantalla hago un LS mira ahí tú tienes tres archivos ¿verdad que sí? si tú quieres borrar todo lo que esté ahí tú acepta el comando dale el asterisco significa todo RM para que no pregunte ¿el asterisco? sí ¿y dónde está el asterisco? o puede ser teclado suyo profe tengo como la he sacado voy a hacer esta computadora ¿no? dale ahí ya entre dale un LS ahora míralo ahí borrate todo ¿lo ves? ya no hay nada y si no se escribe entonces el menos RF sí pregunta va a estar preguntándote y nadie va a estar contestando imagínate si fueran 300 archivos todo eso tú nada más cuando tú quieres borrar un archivo específico tú le pones nombre pero cuando tú quieres borrar todo usa el asterisco limpio pantalla entonces profe una pregunta usamos RM para borrar archivos sí archivos y directorio también y el asterisco para indicarle que todo literal ok se usa muy poco por el peligro pero sí súbeme el material hasta la línea 162 estos son ahora un conjunto de comandos para conocer el sistema operativo así como cuando tú vas a comprar una PC ¿qué es lo que tú haces cuando vas a comprar una PC? tú revisas el disco duro ¿verdad? tú revisas la memoria tú revisas el procesador ¿verdad que sí? la tarjeta de video ¿verdad? tú revisas todo eso igualmente cuando la empresa va a comprar un servidor cuando se va a hacer un proyecto en la empresa y vas a comprar un servidor te preguntan oye ¿cuánto call necesita para virtualizar? ¿por qué? 512 de RAM ¿cuántos discos vas a tener? ¿está 2 sólidos? ¿2? sí ¿cómo es 2 discos? ok, está bien y esto y lo otro todo eso entonces en este caso cuando uno entra a una empresa inicia siendo como si fuera una auditoría en la empresa ¿bien? como si fuera una auditoría en la empresa ¿cómo una auditoría? porque tú llegas a una empresa y te dicen oye Delby estos son los 40 servidores tuyos tu compañero de trabajo él te va a ir pasando las conexiones y las credenciales entonces tú te vas pero tú como Sysammin tienes que conocer qué tienen esos servidores para cuando vengan los proyectos tú saber en qué servidor lo va a montar ¿me entiendes? y si hay algún servidor que tú entiendes que tiene muy poco muy poco uso potencia uso no potencia o sea recursos recursos gracias entonces tú ahí tomas la decisión no eso no se puede montar en este server ¿por qué? porque ahí lo que hay son 128 de RAM y Oracle consume mucha memoria y además esa aplicación va a coger mucho mambo entonces tú tienes que tener ese conocimiento porque te vas a preguntar ven acá Adolfo ¿dónde vamos a montar ese proyecto? ves no hay que comprar un server ves entonces estos comandos que vamos a ver eso es lo que nos van a indicar ejemplo un primer comando para tú saber qué 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 sistema operativo tiene dale un name enter bueno tú tienes Linux pero si tú me dices pero yo no quiero ese comando yo quiero las opciones si tú quieres ver todas las opciones de un comando es este una de las formas hay varias formas entonces aquí tú puedes ver que con combinaciones de tecla puede puede hacer ¿qué hace la opción? menos 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 M menos P le da el procesador dale un name menos P menos P no 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 el comando más la opción un segundo un name dije menos P menos P bien méralo aquí ¿qué me dijo? que es un servidor 64 bits menos R me da la versión del kernel de ese sistema operativo y son son pequeñas cosas importantes porque hay cosas que no corren en un kernel específico entonces cuando tú tienes un ambiente de producción y tienes que homologar el ambiente de desarrollo tú tienes que ponerlo idéntico y tú tienes que revisar oye ¿qué kernel que estamos usando en producción? ah el 4.18 ah tengo que montar ese ¿por qué? porque puede haber módulo que en producción funciona y si tú te pones de creativo y en desarrollo a ponerlo más potente o más más moderno no va a funcionar porque muchas aplicaciones ya son un poco viejas no le han dado mantenimiento por X y razón ¿me entienden? yeah bien limpio pantalla también yo te puedo preguntar si te estoy dando un soporte remoto pregúntate Adolfo ¿y con qué usuario tú estás trabajando? tú haces esto ¿tú haces esto? también puede hacer este a mí me dice que ah yo tengo el usuario estudiante oh ¿y quién te ha conectado? tú haces este ah hasta ¿y de dónde tú haces este? esa sí está fácil eso me gusta mira ahí te está diciendo el usuario estudiante está conectado al APTS 0 desde el IP 1 hizo login a tal hora y lo que utilizó fue este comando entonces yo te puedo decir loguéate como root por favor tú lo haces así y el paso el x-class hágalo ahí ya soy root dale ame este comando ahora el 175 175 ok mira tú eres root si yo te digo salve root por favor tú haces control D control D ok y ahí volviste a ser estudiante ¿lo ves? dale Juan el estudiante súbeme hasta la línea 191 ya vamos a terminar casi casi chicos entonces esto es lo que vamos a hacer cada clase y por cada capítulo hay un archivo de esto este es el capítulo más difícil ¿por qué? porque son muchos comandos que no están relacionados ya los otros capítulos un ejemplo el TAR es un solo archivo nada más de TAR DNF un solo archivo solo de DNF de RPM un solo archivo de BI un solo archivo de usuario un solo archivo de CRONTAP un solo archivo de permiso un solo archivo de red un solo archivo pero en este caso de básico son muchos comandos ¿por qué? porque dirán ustedes ¿para qué me sirve el comando Etsy? bueno pero si tú estás haciendo una aplicación que corre automática y cuando termine tú quieres que se deslogue lo tienes que usar ¿entiendes? ejemplo otro comando tú puedes pensar que es pendejo el comando date dale date tú dirás es pendejo no es pendejo porque mira el servidor tiene la 2 y 9 y en verdad son la 10 ¿ves que no es pendejo? entonces si tú le dejas esa hora al servidor y hay una base de datos ahí corriendo los pagos que se apliquen se van a aplicar en una hora incorrecta ¿me entiendes? entonces a ti te pueden llamar y decirte oye Adolfo arréglamele la hora este servidor y mira que hace Adolfo súbeme hasta la línea 216 y con esto lo dejamos chicos para que vean así es la clase en la otra clase le toca a Rodolfo a Adolfo compartir como son dos horas una hora uno una hora el otro pero el otro tiene que ir ejecutando comandos no espera dame un segundo no 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 espera bórrame mira aquí mi hora está incorrecta ¿verdad que sí? entonces el comando trainctl se utiliza para múltiples cosas entre ellas listamos la zona entonces tú dirás uy ¿qué zona le pongo? pues listame toda la zona dame la línea 218 200 perdón 200 ¿qué? 218 218 218 218 sí un segundo ya míralo ahí eso es demasiado entonces yo no voy a salir a buscar República Dominicana ahí en Santo Domingo ve le doy a la Q para salir de ahí cuando las pantallas se le queden ahí te está indicando que hay más línea para abajo entonces por eso usted aprende a utilizar esto comando mire esto que está aquí eso que es para filtrar de toda esa salida él me va a buscar la palabra santo y ahí ya yo tengo mi zona limpio pantalla y hago la línea 220 pero en que estoy voy a arreglarle la hora a mi servidor hey 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 jugería estoy buscando profe enter míralo ahí me salió ah mira mi zona es Santo Domingo ahora que ya yo la sé ahora la voy a setear ok no 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 mira que dice la línea la línea dice set no list no 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 qué pasó en la línea 222 no 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 y el time y el time day qué pasó qué pasó ahora ahora no 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 control c ahí tírate algo no todo es con tabulador estamos claro no no se usa tabulador así o sea porque muchas cosas no están después del comando nada dijiste lo que tiene que digitar qué fue lo que tú hiciste amigo mío estoy preguntando profe como por el que usted no me ha hecho la línea 222 enter entonces qué pasó aquí si usted no era root cuando se va a hacer modificación al sistema se usa root comprende dale control c control c control c bien entonces me logueo como root ok era y ahora sí hago la línea puedo copiar profe no si copia no va a prender mi papá pero tiene que aprenderte los comandos y tiene que aprenderte las opciones te estaría engañando yo a ti si te permito copiar esas cosas tan simples para que yo te permito copiar si es un script de 20 líneas si es un fall un wire con muchos metacaractere que es un poco incómodo digitarlo pero cuando es una cosa de una línea así no no te puedo dejar ahora sí ahora dale Etsy ya lo hiciste vuelvo donde soy escribo date y mira mi hora arreglada ya mi hora se arregló ya mi servidor está ready entonces ahí ya uno llama hey muchachos ya la hora está arreglada siérrame ese ticket comprende así entonces súbeme hasta la línea 237 y si a ti te preguntan oye que arquitectura este servidor tú haces ese ARSH mira lo hay un 64 bit y cuántos procesadores tienen ls cpu eso es como en windows da click derecho a mi pc no cpu cpu dije ahí entero y míralo ahí tú tienes aquí un servidor 64 bit soporta 32 y 64 ¿verdad? con un solo procesador un intel 1 y 5 ves esa es la característica de tu cpu ¿estamos? limpio pantalla si te pregunto ¿y cuánto tiene de memoria ese server? tú haces free un coño pero ahí no la puedo leer porque eso está en bits ah pues dale free menos tm entonces aquí por lo menos viene en mega tú dices oh mira 1.7 ah coño pues dale menos h si todavía usted no la reconoce ya mira yo tengo 2 gigas de memoria y de swap tengo 11 gigas aportar ready free tengo tanta ves entonces también yo te puedo decir limpia pantalla ¿y qué espacio en disco tú tienes? tú haces df oye pero no lo puedo leer en la barra sé que me queda un 1% poderle df menos h entonces ahí yo veo que la barra tiene 125 gigas usado 14 libre 112 cuando hay problemas que te dicen mira servidor tiene problemas lo primero tú tienes que revisar es espacio en disco y después memoria ¿me entienden? después memoria entonces estos son los comandos que tenemos que dominar ¿estamos claros? hay más comandos pero estos son los que yo necesito que ustedes dominen que yo te diga entra sal borra copia renómbrame déjame ver lo que tiene ese archivo eso es lo básico eso es lo que yo necesito que para el jueves dominen ¿estamos claros? bien clarísimo porque lo demás es incómodo porque instalar es simple crear un usuario es simple linux no es nada complejo pero es como dijo Adolfo es como un idioma nuevo que estos comandos no te los vas a memorizar hoy pero te va a quedar en RAM que ya tú tienes un documento de dónde sacar y ya tú lo has practicado y después tú te vas poniendo diestro ¿por qué? porque tiene que usarlo ¿entiendes? tiene que usarlo entonces si ustedes si ustedes me practican a mí mira dale history para ver cuántos comandos hicimos eh history algo así dale era con el relajito 85 comandos más los que tiramos como root dale optime para ver qué tiempo tiene ese servidor encendido dale optime optime enter ahí tiene 56 minutos y yo y yo tengo menos que me conecté y ya tiramos 85 comandos ¿ven? entonces ¿qué tú no puedes hacer en 7 días de clase? ¿ves? que se puede ¿bien? entonces si yo te digo oye apágame ese servidor tú hazte loguea como root dale ahí 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 y tú haces así power off todo pegado y enter ahora ven dale un click habitual box abajo habitual box habitual box y míralo ahí el servidor ya está apagado ¿ves? entonces la próxima clase usted lo enciende va y se conecta digo mañana y a practicarme mi comando básico bien porque el jueves vamos a aprender a instalar paquetes a comprimir a instalar más paquetes y a compilar ¿ok? yo ahora le voy a pasar esos archivos que van para el jueves ¿estamos? ¿ustedes lo tienen? Wesley se lo pasó todo es eso que estábamos viendo ahí que tiene como mil líneas ¿sí? sí porque yo pongo muchas cosas además hay muchas personas que que quieren practicar quieren cosas y yo no lo he entendido ¿el comando apago rojo apaga apaga la máquina virtual? no apaga un servidor apaga el servidor si no me le diga virtual porque entonces si una empresa tú lo tienes físico no quisiera que que te confunda y diga ¿me entiendes? que hay algo diferente ok apaga el servidor este donde esté lo apaga no no este donde esté él apaga un servidor porque los servidores son virtuales o son físicos ¿me entiendes? los servidores son virtuales o son físicos le puse los materiales ¿cómo? yo pensé este donde esté porque si ya la conexión está pues lo apaga no porque cuando tú dices este donde esté me está diciendo que esté en San Pedro que esté en Canadá entonces no es correcto ¿entiendes? porque él apaga un servidor pero sea físico sea virtual porque este donde esté pues no no tiene que ver el lugar del servidor no no se relaciona ok simplemente lo apaga él apaga ¿lo entiendes? entonces esos son los capítulos del juego si leen la teoría también avanzan más en el orden que lo van a hacer va a ser este bien miren como nos conectamos un rato y miren DNF primero RPM segundo ah no no después de ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? espérense lo estoy escribiendo dos DNF ¿qué es eso? ¿qué son? eso yo se lo acabo de poner en el grupo y es lo que le dije que tiene que investigar y leerse la teoría ah ok bueno excelente entonces un momentito ese es el orden que me lo van a hacer bien entonces nos vemos el jueves chicos y bien con su ambiente tal como tal el jueves empieza Adolfo a compartir ok muy bien muy bien un placer igualmente igualmente un placer buenas noches buenas noches y bien bien